Si tú no te sientes bien con algo en tu cuerpo, mami, arreglatelo Pues bueno gente, quiero pasar por acá solamente para decirles que el día de hoy vamos a estar haciendo procedimientos estéticos Porque me voy a aplicar ácido y alurónico en la nariz Bueno, acaba de llegar al centro estético donde me voy a hacer aplicar el tratamiento con ácido y alurónico en mi nariz Así que despidense de esta nariz que es la última vez que la vengo a ver ¡Chao nariz fea! Hola Liz nueva, hola nariz nueva Bueno, acá estaba en la sala de espera preparándome para que me colocaran el ácido y alurónico Este procedimiento lo hice en un centro estético llamado bioestimulación Se lo súper recomiendo, el trato es muy bueno Incluso este es un video que fue grabado hace un tiempo Y al día de mi cumpleaños me mandaron una tarjetita felicitándome por mi día especial Y bueno, ya voy a empezar a la sala para que me regrese una cosa No puedo verme nada serio con este tapabocas, lo entiendo, lo reconozco Pero bueno, es el que tenía la mano y fue el que tomé Estoy súper nerviosa Pero sé que todo va a valer la pena Cuando uno es fabuloso, uno es fabuloso, mi amor Así sea con este trapo metido en la cabeza No pude grabar el momento que me estaban aplicando el ácido y alurónico en la nariz Pues siento que me daba un poquito de pena, la verdad Pero salí luego y este es el resultado Y acaba de salir del tratamiento con el ácido y alurónico en mi nariz Y chicos, les tengo que decir que estoy demasiado, demasiado feliz con los resultados Señores, amo mi nariz Ahora sí, mire ¡Ay, qué bella! ¡Me encanta! Coño, cuando te haces la nariz te quieres tomar una foto en todos lados Con todos los perfiles Estoy caminando y viéndome la nariz Es que no puedo dejarme la nariz La nariz es que me llama la nariz ¡Llegó mi pedido! ¡Ah! Yo no sé qué me pasó hoy Pero es que yo hoy estoy demasiado bella De verdad, hoy estoy como quien dice Oh Dios santo, qué bella soy No, no, pues bueno Realmente estoy, siento que estoy más segura el día de hoy Soy una tipo segura, pero bueno Hay muchas personas que Tienen inseguridades como la que tenía yo en este momento Que se las voy a decir Yo era súper insegura en cuanto a mi nariz O sea, mi nariz no me gustaba en lo absoluto Porque no me gustaba mi perfil Pero entonces ahora miren esto Ven O sea, tengo una nariz demasiado regia Estoy súper feliz Y bueno, el video que viste a continuación Fue un video que yo grabé hace aproximadamente Un año, señores Hace un año yo me apliqué ácido hialurónico Y actualmente mi nariz se ve así Yo me quiero volver a aplicar ácido hialurónico de nuevo Puesto que siento que ya el efecto se ha ido un poco Y es normal porque a medida que pase el tiempo Ya va el efecto Y tienes también como Opciones que haces en tu día a día Que hacen que el efecto se vaya disminuyendo un poco Como lo es el ejercicio Cuando sudes muchísimo Cuando haces mucho ejercicio El efecto va poco a poco disminuyendo También pasa cuando fumas Yo fumo Entonces también esto hace que Mi nariz vaya perdiendo el efecto poco a poco Actualmente Estoy haciéndome un procedimiento odontológico Lo que hace que como que mi dinero vaya a mis dientes Y no más a mi cara, ¿no? Sigue siendo mis dientes Obviamente parte de mi facial Pero es algo como que está muy cerrado, ¿no? Estoy por mi boca Tú la ves así Tú ves bien Pero dentro de ella Hay unas cosas que no están bien Que las estoy mejorando Esto se los digo, señores Porque si ustedes tienen alguna inseguridad en su cuerpo Está muy, muy bueno Que las ataquen Yo no me sentía segura con mi nariz Empecé a hacer comedia Y cuando empecé a hacer comedia Dije Yo no me puedo montar en un escenario Sintiéndome insegura con la nariz Porque me voy a tomar fotos de diferentes perfiles Y, ¿sabes? No quiero que se me vea y se me viera así Entonces lo que hice fue arreglar la nariz Ácido y alurónico El centro estético donde me lo hice De verdad se los súper recomiendo Se llama Bioestimulación Esto es una publicidad que se los estoy haciendo Sin paga alguna Sencillamente me parece un buen lugar Me parece Que las personas que trabajan en este En este centro de estética De verdad están muy buenos Muy, muy, muy recomendados El trato que tienen Te explican todo Te dicen qué es lo que va a pasar Te dicen cómo cuidarte También hacen otro tipo de procedimientos Como lo es la armonización facial Que también va de la mano Con el ácido y alurónico Ellos tienen procedimientos, sí Que te pueden ayudar En algo que tú quieras mejorar de tu cuerpo Recuerden que lo importante siempre Es que tu cabecita también esté bien, ¿no? Porque no nos sirve Ponernos unos grandes implantes Y cuando te preguntan ¿Por qué te pusiste las tetas? Te dicen que para amarrar al tipo No, ponte unas tetas Porque tú te sientas Porque te quieras sentir más segura Tú Arréglate la nariz Porque tú quieres estar más segura contigo Arréglate los dientes Porque vas a ganar más autoestima contigo Entonces siempre es algo que Recomiendo Yo recomiendo Yo le digo a todas las personas A todas las personas que me conocen a mí Yo les digo Si tú te quieres arreglar algo Arréglatelo Porque al final del día Tú vas a estar acostada en tu cama Estoy en mi cama Tú vas a estar acostada en tu cama Y tú vas a decir Wow, me siento bien O te vas a ver en el espejo Y vas a decir Wow, qué sexy me siento, ¿no? Entonces Siempre que te hagas algo Háztelo Sencillamente Y únicamente Para ti Porque por lo menos Yo cuando me apliqué ácido hialurónico Se los comentó a varias personas Y me decían Como que Eglis, tú vas a gastar dinero en eso Si tu nariz es bella No sé qué Yo como Incluso Dato curioso Cuando llegué al El consultorio El doctor me dice Bueno, pero que tú vienes a hacer para acá Y yo tipo Tú no estás viendo, chicos Lo que yo tengo en la cara Una nariz que no va para este cuerpo Mentira Pero sí O sea Siempre vas a tener a personas Que te van a decir Como que no te hagas eso Que estás bien así La cuestión es como tú te sientas Si tú te sientes bien contigo Hermana No se haga nada No te hagas nada Pero Si tú no te sientes bien Con algo de tu cuerpo Mami Arreglatelo Reúne Porque la belleza sale cara Bueno, señores Yo me despido Gracias por ver este video Gracias por Compartirlo Si lo quieres compartir Dar like Si le quieres dar like Y suscríbete, por favor Porque vi que mi último video Tiene un poco de views Y no tiene No tiene los suscriptores Que tienen los views Entonces Suscríbete, chamo Suscríbete, chama Suscríbete Suscríbete Y yo no sé por qué grabé este video Hacia acostado Si lo tenía que grabar Acostado así No importa No importa Vamos a dejarlo así No importa No importa No importa Se queda así Y así va Adiós, people Nos vemos luego En otro 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 Vídeo Aaaaaah